Y estamos de regreso y continúa la lucha de líderes de la comunidad latina contra los empresarios de medios de comunicación que apoyan a los políticos que están en contra de los inmigrantes indocumentados. Y así cabe, hoy ya amplía esta información. DirecTV racista, estás en nuestra lista. Continúa la intensa lucha de grupos pro-inmigrantes en contra de corporativos como DirecTV que afirman propagan sentimientos racistas de anti-inmigrantes por apoyar y financiar a políticos republicanos que están en contra de una reforma migratoria. Tenemos que hacer un boicot general para decirle que ya basta de esa burla porque están dándole dinero a esa gente que se encuentra en el partido republicano y que a todas luces desde el año pasado no permitieron, no permitieron y lo siguen haciendo en este año. Gerardo, como miembro de la comunidad inmigrante, la cual ha sido el blanco de recientes ataques, dice que la comunidad debe estar alerta a los enemigos de los hispanos. Porque nosotros como latinos estamos patrocinando el odio que nos tienen ellos mismos. Es absurdo que nosotros tengamos estos servicios que están en contra de nosotros. Rescatar los alivios migratorios propuestos por el presidente y continuar con este bloqueo económico impulsando a la comunidad a que haga lo mismo, dicen es la misión hasta que se logre una reforma migratoria justa. Mandar un poderoso mensaje a estas empresas que el pueblo ya no será engañado como lo han estado engañando, quitándonos el dinero para que financiemos a políticos racistas que luego toman acción en contra de nuestros mejores intereses. Ante este sentimiento anti-inmigrante que se vive actualmente en el país, este grupo continuará con su lucha hasta que sus demandas sean escuchadas. Desde el segundo, Jessica Bedoya, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Noticias 62, tu equipo.